¿Qué tal mi gente? Noticias de última hora. Yo no estoy de acuerdo con la entrevista exclusiva que le ha hecho Antena 3 Rodolfo Sancho limpiando la imagen de Tailandia. Yo creo que ahí ha tenido que haber algún acuerdo para que trate mejor a su hijo a cambio de que él pues limpiase ese aura de cómo se está hablando de Tailandia en general, de la policía, de la justicia, de la prisión. Bueno, si veis el vídeo anterior vais a entender de lo que estoy hablando, pero eso no quita de que como persona veo que se le ha acosado, agobiado por parte de la prensa cuando él ya ha dicho que no iba a hablar y cuando lo primero, cuando le preguntan los primeros reporteros, dice ya sabéis que no voy a hablar, ya lo comenté, no voy a hablar más. Le insisten. Es muy duro tener que estar esperando un ascensor que no puedes irte. Es decir, mira, mientras que estás andando, pues tú ya ves que, bueno, venga, ya voy llegando a mi meta, a mi meta, pero cuando estás esperando un ascensor que no llega, ese minuto se te hace terrible haciéndote miles de preguntas, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué ha sucedido y vamos a reaccionarlo. Bueno, su llegada al aeropuerto y fijaros la cantidad de prensa que está esperando, ahora el audio va a entrar ahora, ¿vale? Fijaros la cantidad de prensa que está a la espera de la llegada ya, la carita del abogado García Marco, pero ahí levantando las cejas lo dice todo como diciendo, madre mía lo que hay ahí, ahora ya, a la carrera. Fijaros la cantidad de reputeros que hay intentando colarse uno delante del otro. Esperar un momento, esperar a ver si... Acabé de aclarar que Daniel está muy bien, que incluso hace boxeo en la cárcel. Guau, socialité va de lleno, ¿eh? Que hace boxeo en la cárcel, ¿no? Como dando la pullita, ¿no? ¿Cuál es la sensación que te trae? No va a hablar mal, ya está, ¿no? Gracias. Vale, primer punto, ya empieza a dejar claro que no va a hablar más. Aquí ya está la ética de... no del reportero, el reportero entiendo que si le dicen tú tienes que preguntar hasta qué pata lee, pregunta. Aquí ya deberían de entrar, digamos, la moralidad de cada cadena, en este caso está ahí F, Europa Pre, G3, entiendo, ¿eh? Yo entiendo que están ahí todos, ¿vale? No va contra nadie, si así es la vida, son soles, me imagino, veo el micrófono también de socialité, como decía, si yo entiendo el trabajo, pero creo que debería de haber una especie de acuerdo entre todas las cadenas de cuando un famoso dice no voy a hacer declaraciones, de daros la vuelta. Sinceramente, es lo que yo opino, ¿eh? Gracias. Solo, ¿qué sensación te traes después de este diario? Lo cierto es que nosotros tenemos una imagen de las cárceles y las letras completamente distintas, ¿se está intentando blanquear al país? Guau, socialité directa al grano, ¿eh? Bueno, hemos escuchado tus palabras, ¿estáis intentando blanquear al país? Dice que no, a eso sí responde, evidentemente, porque tiene que aclarar, tiene que aclarar algo que acaba de preguntarle, que es bastante, bastante oscuro, insisto, es que si veis el vídeo anterior, que analizamos las palabras, ese audio en exclusiva, de Antena 3, Noticias, oye, si eso no es un blanqueo, que venga Dios y lo vea. ¿Es verdad que te has venido para evitar algún posible conflicto o entorpecer el sufrimiento? ¿Por qué has adelantado tu vuelta a España? Le hacen todas las preguntas que nos gustaría saber, ¿por qué se viene antes? ¿Si es para evitar un conflicto? ¿Por qué te vienes a España? ¿Has podido ver a Silvia? ¿Había reforzado? Evidentemente, él está agobiado, está esperando un ascensor que no llega, que ese minuto que tarda o lo que tarde, ¿no? Se le hace eterno imaginarse, ¿no? La cantidad de focos que tiene que está aguantando, este foco, por ejemplo, aquí, no sé si cinco o seis micrófonos delante de él, y él sin querer contestar, ahora incluso resopla. ...vínculo en este momento. No sé por qué insistir, si ya he dicho que no voy a hablar, es que... Lo vuelve a decir por segunda vez. ¿Está previsto, Rodolfo, que vuelvas a finales de este mes? ¿Estáis esperando el informe de la Fiscalía? Silvia se va a quedar allí el resto del mes. A ver, ellos siguen preguntando a ver si pica, ¿no? Silvia va a seguir allí el resto del mes. Yo me imagino que hasta el día 30, que es cuando tienen un permiso, ya que se ha quedado estos días, ya que se ha quedado estos días y no ha visitado a su hijo, entiendo que es porque va a seguir muchos días más, ¿no? O sea, veo a Silvia que se haya quedado una semana sin ver a su hijo para pasar dos días más. Yo me imagino, quiero pensar que lo lógico es que mínimo hasta el día 30 que pueden tener una comida, familia y tal, con cinco visitantes máximo, que es un permiso que concede la reina el 30 de septiembre por ser su cumpleaños, entiendo que lo va a aprovechar Silvia Bronchal. Rodolfo seguramente también vaya y también lo aproveche. No sé si también viajará Rodolfo con su madre, con algunos de sus hermanos, que quieran también ver a su familiar, en este caso a Daniel Sancho. Se ha hablado de un conflicto internacional. No sé si la embajada os ha informado de esta situación, si hay tal conflicto. Se está intentando hablar bien de las cárceles tailandesas para facilitar a lo mejor que la fiscalía rebaje el tono. ¿Cuándo se podría volver Daniel a España? Bueno, simplemente, ¿cómo te encuentras de ánimo? ¿Cómo estáis? Está cansado. Me imagino que deseando llegar a casa, ¿no? Ah, resopla. Por lo que entendemos completamente eso. Venga, cuidado. Me ha dicho, menos mal, menos mal. No está antes dentro del agobio, como siempre, ¿no? Gracias, buenos días, pero vaya si sois pesados. Gracias, Rodolfo. Les recuerdan que hay un compañero más, ¿no? Falta una persona. Pero esperarse, esperarse que aquí no acaba esto. Yo pensaba que aquí acababa y digo, no, que quedan tres minutos más. Madre mía, es que lo siguen persiguiendo después. Es decir, que ahora corren, eh, corren hacia donde ellos van, arriba o para abajo, no sé, creo que era para arriba. Y corren para arriba y nos gustan. O sea que, suerte y adiós, nada. Siguen persiguiendo ahora, ¿no? Es lo más curioso de todo esto. ¿Veis? A no ser que este sea la llegada, claro. Es que he dicho que no voy a hablar, tío. Es que te lo he dicho ya, tío. Ya sabéis que podéis hablar con Carmen y Ramón. Lo sabéis. Se remite otra vez a sus portavoces. Carmen Balfagón, Ramón Chipirras. Es que la pregunta es muy buena. Os que hay de la presión mediática, pero luego tenéis a dos portavoces paseándose por las televisiones. Es que la pregunta es muy buena, la verdad. Pero el agobio es excesivo, creo, ¿no? Sí, yo entiendo la pregunta, eh. Pero el agobio es excesivo. Yo creo que ya cuando te ha dicho tres veces que no va a hablar, yo creo que ya deben de parar, ¿no? Es compatible para que no me andéis preguntando a mí. Buena respuesta, eh. Es compatible para que no me andéis preguntando a mí. Para eso hablan ellos. Voy a hacer las declaraciones de manera institucional, de manera pública. Qué pesado. Es verdad. ¿Es cierto que la familia de ellos le ha cambiado de abogado? No sé. Pregúntaselo a ellos. Me preguntan si han cambiado de abogado a la familia de Ewing Arrieta. Y le dice que no sé. Pregúntale a ellos. Yo entiendo. Entiendo a los que Rodolfo este molesto. Evidentemente. Por lo menos la presión mediática Rodolfo. Tenemos momentos muy complicados para la familia. De hecho tú mismo haces la cárcel de Díaz. Bueno, ya se ha sacado un poco de la prensa. No sé si va a haber... No sé. Es que todavía falta tiempo. No sé. No sé. No sé exactamente si... Si va a... Hay otro trozo preguntando, pero es que falta todavía mucho tiempo. Lo voy a echar para adelante. Ya lo veo que está facturando. Está facturando. ¿Te quedas en Madrid con todos? Vale. Otra vez. Después de todo esto, que digas Lanzarote, macho. Dulce, Fuerteventura. Vuelve a Fuerteventura, en tu casa, donde te has quedado en estos meses. Simplemente se está previsto que vuelvas a finales de este mes, como se lo han hecho. ¿Cómo está Silvia? ¿Sabes que tienes que revisar un poquito? Porque ya no quiero grabar. Increíble. No lo dejan, eh. Yo voy a seguir visitando a Daniel. Ya no sabes ni qué preguntar. Entiendo que la situación de Daniel también depende de cómo vosotros lo comportéis, ¿no? Es cierto que había abierto una cuenta corriente en Cailantia. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Gracias. Aún a pesar de todo, dar las gracias por última vez, de verdad. Encomiable lo que tiene que soportar, lo que tiene que estar aguantando Rodolfo Sancho. Mi gente, no sé cómo lo veis. Una cosa es que yo sea crítico con esta limpieza que ha hecho en el día de ayer. Y otra cosa es que yo vea bien el acoso mediático al que está siendo sometido cuando él ha puesto a dos portavoces precisamente para lo mismo, ¿no? Que se esté confundiendo o no en la estrategia y hacerlo más mediático. Bueno, ya eso es un problema suyo, pero los portavoces los tiene precisamente para no hablar él, como bien ha respondido ahí. Mi gente, esta es la última hora. Bueno, como ya sabéis, da igual que sea domingo, sábado, estoy para vosotros. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros likes, suscripciones. Un saludo. Un saludo. Un saludo.